Gracias, Dr. E. Young. ¿Doctor E? No pilló... ¿Hay tantas cosas que quiero enseñarte, Pete? ¡Vamos! ¿Esto de doctor E es inclusivo o cómo ha sido? Ahora veremos el área de investigación médica. Son láseres de protones de última generación que, al usar protones en vez de rayos X, apuntan mejor y con menos radiación. Es de todo de lo que hablamos. Será doctora. Todo lo que soñamos que podría hacer del mundo un lugar mejor. ¿Doctora o doctor? Esa es la idea. En este caso es doctor. ¿Doctora, perdón? ¿Doctor E? Igual es francesa. ¿Doctor E? ¿Es doctor E? ¿Usted es doctor E? Pero escúchame, es como si yo digo... Soy Spiderman. No sé, no sé, es que... Pero ¡Doctor E! ¡Doctor E! Madre mía. Entonces, ¿soy profesor E? ¿De ciencias o cómo funciona esto? ¿Tienes un momento? Eh... ¿No podemos hablar luego? Será rápido. Gracias. Doc, este es mi amigo Peter. Peter el doctor Connors. Los conocemos. Que a mí me da... A mí me da completamente igual. Yo veo absurdo. A un doctor, si es tío, es doctor. Si es tía, doctora. Ya está. Bienvenidos al mundo. Para mí esa es así. O sea, no, ahora... No me vais a contar historias. Lo siento, a mi edad no me vais a contar historias. Que a lo mejor alguien más joven... Pues yo ya, para mí, doctor o doctora. Si yo voy a la doctora, pues... Yo tengo una doctora y tengo una nutricionista. Hay nutricionista hombre y hay nutricionista mujer. No hay nutricioniste. Nutricioniste no. Le digo, ¿a usted qué? Nutricionista. 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 Nutricionista.